Conversamos con la doctora Nilda Álvarez, secretaria de posgrado de la Facultad de Odontología de la UNE. Bueno, la secretaría de posgrado es la encargada de gestionar y organizar todas las actividades que tienen que ver con el cuarto nivel. Entiéndase la organización y funcionamiento de carreras y curso de posgrado. Dentro de las carreras, especialidades, maestría y doctorado. En este momento con una oferta educativa de posgrado más que interesante. Exactamente. De un tiempo a esta parte, desde el año 2008, la Facultad de Odontología ha iniciado el camino y ha consolidado su sistema de posgrado. Y en este momento nos encontramos con una gran variedad de ofertas de curso y de carrera de posgrado. Empecemos a mencionarlas. Cómo no. En este momento, en carreras de funcionamiento, tenemos la especialidad en docencia y gestión con orientación en ciencias de la salud. Esta carrera fue acreditada el año pasado por la CONEAU por seis años en categoría B, lo que significa para la institución todo un logro. En este momento se está cursando la tercera corte, lo que también muestra un impacto debido a que esta carrera no solo tiene docentes de la Facultad de Odontología, sino también docentes o otros docentes de otras carreras de la universidad. Médicos, veterinarios, quinesiólogos. También se encuentra en funcionamiento la tercera corte del doctorado de la Universidad Nacional del Nordeste en odontología, lo que también muestra un impacto de aproximadamente 50 cursantes. Tenemos la especialidad de ortodoncia también. Y próximamente está abierta la inscripción para la maestría investigativa con orientación en ciencias de la salud, la maestría en gestión de la salud pública con orientación en prácticas preventivas. Tenemos la especialidad en endodoncia y la especialidad en odontología legal. Los profesionales interesados, ¿cómo hacen para acercarse a ustedes? Se pueden entrar a la página de la facultad, que es www.odn.une.eduar, o bien comunicarse con la Secretaría de Postgrado. Y si entran a la página, en el link de la Secretaría de Postgrado, van a encontrar también las fichas para inscripción. Aparte de estas carreras que te comentaba, me gustaría también contar que tenemos curso de postgrado con modalidad distancia, modalidad virtual. En este momento están abiertas la inscripción a tres cursos, que son el de introducción a la implantología, el de promotores de salud bucal, y también un curso de estrategias de prevención y promoción comunitaria. Próximos a iniciarse. Próximos a iniciarse. Están abiertas la inscripción. Y también tenemos otras carreras que en este momento se encuentran en su última etapa de evaluación, como ser la carrera, la especialidad en odontopediatría, la especialidad en diagnóstico por imágenes de la región bucomaxilofacial. También se están realizando o terminando los tráminetes administrativos de otra carrera, que es la especialidad en cirugía y traumatología bucomaxilofacial. Otra cosa que también quería comentarte es que todas las ofertas de carrera que tiene la Facultad de Odontología están acreditadas por la CONEAU, ya sea como proyectos de carrera o como carreras en funcionamiento. Lo que marca un rumbo en todo lo que tiene que ver con la oferta que tenemos de postgrado de excelencia académica. ¡Gracias!